hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de la vida del campo un canal dedicado al cultivo de plátanos pues para los que nos siguen y los que se preguntan qué pasó con nuestro experimento de plantas de plátano que habíamos recortado algunas las sembramos enteras y otras las cortamos pues en este lugarcito que me han prestado que creen el 20 de agosto subí por ahí un en vivo si mal no recuerdo en donde hasta nos atascamos acá pues desde esa fecha se estuvo inundado hasta hace como ocho días que ya ha venido secándose ahí se ve todavía la humedad ahí se ve pues qué pasó con nuestras plantas todas se murieron todas nada más quedaron esas dos eran 65 plantas se pudrieron le pasó lo que es también ahí se pudieron bueno pues aprendimos que siempre que vayamos a sembrar no solamente plátanos ya sea el cultivo que sea siempre tenemos que ver el nivel el nivel del suelo si es que se inunda en temporadas de lluvia que tenga suficiente drenaje miren esta es la gallinaza y el acerrín ahí está todavía está bien la materia orgánica está gallinaza y acerrín que les iba a poner a las plantas ahí está también esos otros costales de acerrín de madera allí están bueno pues ahora qué vamos a hacer vamos a ver qué podemos hacer esta planta a ver si se libra ahí está ya por podrida igual está otra de plátano macho ahí está todavía los los pozos en donde estaban las plantas bueno pues vamos a ver si le sembramos algunas otras plantas que sólo se den en temporada de secas ya sea meter un relleno para poder sembrar plátanos vamos a ver a ver qué hacemos saludos a todos ahí está la respuesta a su pregunta qué pasó con el experimento bueno se murió se murieron las plantas por inundación saludos a todos los que nos ven a través de este canal la vida del campo hasta un próximo vídeo